¿Cuándo más o menos? ¿Cuándo? Miércoles Perfecto Perfecto Sí, ya le estoy detiéndome toda la prisa para que el martes, miércoles ya tengamos la experiencia Y te voy a empezar con todo el contrarrezo Muy bien Perfecto Vale Sale Muy bien Saludos Igualmente, bye Bye Este es el baile del gobrero, vamos todos a bailar Con piso y pala, sin cuchara, vamos todos a gozar Construyendo edificios, casas y mucho más Como los cumbia, vamos todos a meñar y a gozar Y desde Aguascalientes Monos cumbia Este es el baile del concepto Trabajando con sabor Pegando ladrillo derechito al ritmo de este cuyón Este es el baile del obrero Disfrutando con sabor Con nuestro estilo chalán Luchando metros pa'l patrón Y así la baila el chilo Báile del mineto Y el bicho no se queda atrás Es el día del albañín Y de la Santa Cruz Respejando con la chefe Y gozando este cuyón Este es el baile del obrero El baile del constructor Vámonos cumbia y potacón Bailando con sabor Y las norias Y el huertón loco Así la baila Estamos trabajando Construyendo su cantón Con chingo de ladrillos Y cemento Que a montón Con armes y varilla Que la vacismo Su cantón Y el rule se la pasa Echando metros De a montón Sí El gemelito Y échele mi García Eso es todo mi Giovanni Y el carnalito También la baila Este es el baile del obrero Vamos todos a bailar Con pico y pala y cuchara Vamos todos a gozar Construyendo edificios Cazas y mucho más Sí Bonos cumbia Cumbia Y la cumbulita Estamos trabajando Construyendo su cantón Con chingo de ladrillos Y cemento De a montón Con armes y varilla Que la vacismo Su cantón Y el rule se la pasa Echando metros De a montón Y sigue sonando La mera caña del conche Bye 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 Gracias por ver el video.